Ernesto Macera Buscaba fortalece en tu amor que creía sincero Pero la vida es un espejo, un espejo de ilusiones Si es fágil el amor en triza rueda por el suelo Es la última canción que canto Antes de dejar mi pueblo Lloraste y seguirás llorando Fallaste y no tendrás consuelo Quieres hacer del amor un juego de azar No sabes jugar, no sabes perder Y un par de lágrimas podrás llorar un ver Y hasta podrás decir que un desalvado soy Que no te di el perdón y me parqué Si la vida es así que se va a ser mujer Y para que mentir me obligo a la razón Porque mi corazón quiere volver Débil mi corazón queremos ver contigo Débil mi corazón queremos ver contigo Don Centro, Jubanel, Lucho, Carlos y Ubito Rodríguez Promesas que se lleve el viento como nube rango Se despadecen en la tarde con el sol viajero Promesas eran los destellos de tus ojos fascinantes Que ayer me prometían amor y daban fe a mi sueño Las colondrinas del invierno Pronto emigrarán del valle Se irán anunciando en sereno Pronto anunciarán pesares Alas como tu ilusión te fuiste a volar De tanto soñar perdiste un querer Y un mar de lágrimas podrás llorar mujer Y hasta podrás decir que un desalvado soy Que no te di el perdón y me parqué Si la vida es así que se va a ser mujer Y para que mentir me obligo a la razón Porque mi corazón quiere volver Servir mi corazón queremos ver contigo Servir mi corazón queremos ver contigo Verónica y Puzco Dávila en Santa Marta Y en el valle Carmen de Oñate y mi comadre Ocha ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!